Bueno, lo decíamos hace un rato, ¿no? Es un día histórico entre la noche, porque por primera vez los personajes son los entrevistados. Encomendamos esta tarea a María Mactas, que está ahora con May, Laura, Lorena y Andrea. Mariana. Así es, Santo, acá estamos. Acá estamos todas contándonos cosas, contándonos chuchumeando, chumeando un poco. Porque hay muchas cosas para hablar, para aprovechar, para ponernos al día. Todas ellas están viviendo cosas fuertes, ¿no? De cambios que tienen que ver con cuestiones del corazón, cuestiones de la vida, pero hay algo que parece como que nunca, que se mantiene siempre, que es la amistad, ¿o no? Está bien. ¿Es así? Comentanos. Sí, les voy a comentar. Ella es la más canchera frente a las pantallas. Yo, sí, estoy viendo a ver si por ahí tengo la posibilidad de después conducir, no les quiero serruchar el piso a nadie, pero quizás tenga la posibilidad de trabajar en telenoche ahora. No les molesta si las dejo, ¿no? No, no. No, no. Por eso la sentamos acá, la colega, la colega. Bueno, estamos acá con las novedades en el cambio de horario. Nueve de la noche hoy, todos prendidos al trece, que ahí vamos a estar más educadas que nunca. O sea que las guapas se van a dormir más temprano, se van a dormir más temprano. ¿Qué modifica esto? ¿Qué cambios trae? ¿Qué modifica el vocabulario? Ajá. Importante. Eso modifica mucho. Sí. Yo no digo muchas malas palabras igual en general, así que no me preocupa. Lorena es muy correcta, ella es muy bien hablada. Lorena siempre es así. Ustedes las hermanitas son las más aladas, ¿eh? Hay una hermana ahí que quiere... Realmente estamos complicadas. Sí. ¿Cómo se hace? Hay una hermana que quiere trabajar entre noches, ¿no? Decir ciertas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay una hermana ahí que quiere trabajar entre noches. Tiene ganas, tiene ganas, santo. Sí. Una gracia, la gracia que le hace a María Laura de eso. Lo que pasa es que... No, a mí me encantaría, pero traen esta bomba latina, yo no tengo competencia posible, no puedo así. Bueno, hoy era un día, María Laura no está, me parece, hoy. No estaba disfrutada. Hoy era el día para que ella esté ahí, ¿o no? Sí, siempre es el día. ¡Santo! ¿Qué? Yo le manejo a mi hermana la carrera. Y ahora me vengo a enterar. Hablemos de esa amistad. ¿Qué lugar ocupa el espacio entre mujeres? Para hablar entre mujeres, a mujeres que son unas diosas, que son todas divinas, que son todas maravillosas, pero que no son perfectas y que tienen defectos y que están muy expuestos a veces, ¿no? Ocupa un lugar muy importante. Las mujeres se ven muy reconocidas por nuestras charlas, las cosas que nos pasan. Creo que la gente, es medio raro, yo soy May, ahora soy May. Sí. ¿No? Porque, este... Bueno, para mí es fundamental juntarme con mis amigas a charlar. Sí. A comer, a contarles mis problemas. Ellas me apoyan, me ayudan. A veces me maltratan un poco, a veces no. La que más maltratan es a mí. Gracias. Bueno, un poquito, pero ella a veces es dura también un poco. ¿Con quién? No, soy directa en mi forma de decir, porque me parece que suman. Que está bien que digan... No, ¿ves? Porque ahora me van a poner a la obra. Ahí empieza. Ahí empieza. Entonces es que tengo que hablar. Ahí empieza. Porque aquí hay una relación ya de otro tipo de confianza, además. Pero es un espacio así como sagrado Este de poder hablar entre ustedes Sí, como en todos los grupos de mujeres Todos los grupos, de amigos Es muy importante Es una excusa también Nos juntamos y comemos A comer A comer, sobre todo a Lore Es a la que más le importa Juntarse a comer Porque si no Yo me voy ya con el tupper listo Para todas las obras Es lo más importante Si no cocina Moni, Lore Lore se puede pasar todas las semanas sin comer Va a comer lo de Moni Y ya está Tira toda la semana Bueno, tal es el lío A veces bandejeo Tal es el lío que se armó Cuando se supo Que ustedes iban a estar entre la noche Que explotó Twitter Más allá de las preguntas que queremos hacer Vamos a empezar con las que nos llegaron Por Twitter Mariano Elmont May, ¿te gustaría casarte con Donofrio? A mí me encantaría casarme Todavía no tengo bien claro con quién Me aconsejan que es Donofrio acá las chicas Pero no sé Todas estamos de acuerdo Nos está costando mucho el tema con Donofrio Viste, la convivencia es muy difícil Mariana, Delmont Que vos me preguntás Somos muy distintos con Donofrio Creo que a él le va a costar más que a mí Y el comandante Yo me adapto ¿Y el comandante qué dice de esto? Y el comandante Pero se le están saliendo Las rayas de las charreteras Ya están todas deshilachadas Se volvió loco ahora ¿Y cuál sería la reacción de Lorena Si Pablo le llegara a declarar su amor? Es otra pregunta ¿Y quién? Si Pablo ¿A mí? ¿Pablo? No Si bien que te... No, no Bueno, ese es un tema caliente Ah, bueno No, no Pará No quiero... No, no, no Esto es un malentendido grandísimo Fue todo un malentendido gigante Pablo tomó de más Me dio un beso mínimo Y quedó ahí Los borrachos siempre dicen la verdad De nada ni adelante Los borrachos y los pibes siempre dicen la verdad No, pobre Pero él está muy enamorado de Laura Y había que contenerlo Y lo quise ayudar Y él se confundió Pero fue solamente eso No, no Entre amigas No Link y termino Pregunta ¿Qué va a pasar con los personajes de Mónica y Lorena Cuando dejen la tira? No No se sabe Igual Bueno, a Mónica no la tenemos Porque como que Yo soy Lorena Este No sé Estamos como Estamos mareados con Como que estamos Ahora están como personajes ¿Cómo? Como personaje ¿De qué le va a pasar a Lorena? Lorena Espera que Tener un futuro feliz Con el doctor Poder cumplir todos sus sueños Acomodarse un poco mejor En esta realidad Que está Este En estos días Se le va A complicar un poco Y me parece que esa es la idea Que ella tiene De la vida Y de la expectativa Después Seguirá eternamente Siendo la mejor amiga De estas guapas Que son Este Su núcleo Y su Y su reflejo Y su ¿Qué? Este Me parece que ese es el objetivo de Lorena A Monicota habría que preguntarle No llegó La estamos esperando Este Andrea ¿Qué pasa con Alejandro? La reunión tenía que cocinar hoy Pregunta otra ¿Con Alejandro? Sí Santo Santo Bueno Es un tema que preferiría No No sabemos si tomó hoy Para mí Tomó Antes de venir Vamos a hacer una colemia Era una oportunidad espectacular Para lucirnos Y Andrea tomó Listo Vamos Genial Bueno Con Ale Hace muchos años Que estamos juntos Nos respetamos mucho Pero Necesitamos un tiempo Cuando se dice tiempo No viene bien Claro Bueno Quizás es un recreo Y vuelvo ¿No? Puede ser Y Laura pregunta Otro amigo ¿Volvés con Pablo? Esto viene para acá Esto viene para este sector Ok Ojalá Ojalá Santo ¿Sí? Le pedimos acá A los gritos A Karina Aguirre Y a Leo Calderón Que son unos amigos Que son unos amigos Que tenemos Que hagan todo lo posible Para que vuelvan Porque Casi que la gente Lo pida a gritos Una pareja muy querida Y yo lo quiero mucho Son así esos amores Que de los que uno No se puede despegar Nos conocemos demasiado Estamos intentando Por todos los medios Cada uno Seguir por su camino Pero no lo estamos logrando Igual lo seguiremos Intentando un poco más Para ver si Tenemos una oportunidad De ser feliz Por otro lado Pero ¿Vuelve o no vuelve? No, no, no ¿No vuelve? Sí Sí Vuelve Puede ser Puede ser ¡Puede ser! Bien ¿Y Andrea ¿Se casaría con Ernesto? Otra pregunta No, no Lo está pensando No puede ser que tardes tanto Vos sabés lo que sentís Ponete la mano en el corazón Bueno No sé Es difícil Porque a ella A mí A ella sí A mí me La verdad Me seducen Me seducen los dos Son distintos Y me seducen los dos ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Bueno Me seducen Me complemento con los dos Es difícil de entender Pero bueno A ver Veinte años De matrimonio Es difícil Sostenerlo Bueno Es intenso Ale también Es intenso ¿O no? Bueno Bueno Laura Fuerte pregunta Para Laura ¿Qué sintió cuando Perdió el bebé? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sentiste cuando Cuando ¿Qué sintió cuando Perdió el bebé? Fue lo peor Que le podría haber Pasado en la vida La verdad Que esta vez Hablo como La Sí Como es re difícil La verdad Que esta vez Me había ilusionado Mucho Con la idea De Finalmente Formar una familia Y poder tener un hijo Y Traté No ¿Ves? Me confundo con Isabel Bueno Lo voy a decir con Isabel Traté de hacerlo Con la mayor responsabilidad posible Porque hay un montón de gente Que transita Por eso Y no quería ser irrespetuosa Y como Mostrar el dolor Estaba Laura Desahuciada Y sin ganas de vivir Y no Como Laura No tiene ganas de vivir Y trata también De buscar excusas Para ser feliz Todo el tiempo Pero inevitablemente El tema vuelve Con cualquier cosa Porque es De las cosas más difíciles Que le puede tocar Vivir a una mujer Así que Estoy haciendo lo que puedo Bueno May Quería ¿Usted quería conocer A Federico? ¿Fedrico Bimeyer? Yo quería conocer A Federico Para que le enseñe tecnología Sí ¿Lo tenés a Dexter? Sí Está Cosas de internet De tecnología En el noticiero Ay, sí Me recopa Sí Pero Ay, sí No, porque ponía Hoy pusieron Que rompiste un teléfono Que no lo pudiste armar O algo así Eso fue lo que sucedió Entre todos los tweets Que hubo Fue así Sí, me rompió Una desubicada Que me revolvió Todas las cosas Y tuve que Ahora ¿Quién es la desubicada? La que se ríe Es la desubicada Ah, en el pasillo Del aeropuerto La chinesita Que salía con Don Ofrio Antes La ex de Don Ofrio Pero bueno Ya lo solucioné Lo mandé Al servicio técnico Me lo repararon Imaginate que Sin mandar mensajes A mis amigas Yo no soy nadie Ninguna Sin el teléfono No somos nada Nada Ahora le pedimos Que por un segundo Abandonen el personaje Nuestras felicitaciones Para nosotros ha sido Muy ameno Muy bueno Poder hablar con ustedes Y expresarles el respeto Que le tenemos Como actrices Igualmente Y decirles bueno Que Bienvenidos al nuevo horario Cuando termina Telenoche Es una cita Obligada A verlas a las guapas Súper guapas Y muchas gracias Muchísimas gracias A ustedes Y los esperamos a todos Prendanse al 13 Que a las 9 de la noche Estamos ahí Las guapas Como ustedes Gracias 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 Si te quiero No te quiere Si te quiero No te quiere No te quiere Gracias